muy buenas gente comenzamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información vale gente al respecto de lo que sería pues nada más y nada menos que los diamantes dobles como pueden darse cuenta en el título así es gente tenemos lo que viene siendo una información al respecto de los diamantes dobles cuando estén llegando y esta cosa a continuación pero antes les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que tú les avise cada que suba un nuevo vídeo y estén informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues bueno mi gente si en efecto a continuación les va a estar comentando esta información que estado surgiendo se ha estado filtrando principalmente al respecto de lo que viene siendo pues obviamente los diamantes dobles que es información que la verdad pues es bastante valiosa importante y que cabe mencionar en este vídeo pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que vengan a seguir y vengan a apoyar tanto en este canal secundario como el canal de twitch seguramente también cuando vean este vídeo justamente estoy en directo para que me vengan a apoyar y ahora si vamos a seguir con lo que viene siendo pues esta información vale gente y es que bueno como saben el fin de semana principal vale para lo que viene siendo pues este aniversario viene siendo pues este próximo fin de semana el fin de semana del 14 y 15 de julio van a ser lo que viene siendo pues el fin de semana principal y se ha estado filtrando lo que viene siendo pues nada más y nada menos que la posible llegada de los diamantes dobles para este próximo fin de semana sobre todo teniendo en cuenta lo que viene siendo pues la cuestión vale gente de lo que sería la arma volutiva vale gente la arma volutiva que ya se ha confirmado que va a estar llegando pues el día sábado vale gente esta no es la agenda la agenda es la que pueden ver la parte por acá a perdón llega el día viernes el día viernes llega la agenda también vamos a tener tienda misteriosa y muchos pruebas interesantes por lo tanto pues se dice que podría estar llegando por este sábado lo que viene siendo pues una especie de bonus de diamantes galena no lo anunciaba aquí lo que viene siendo pues esta agenda sin embargo galena pues últimamente esa especie de bonus de diamantes o entonces de recarga lo suele sacar por sorpresa vale por lo tanto se espera que llegue por sorpresa los diamantes dobles por decirlo así o más bien dicho lo que viene siendo pues el bonus de diamantes vale gente que galena pues estaría trayendo próximamente en lo que viene siendo pues este próximo fin de semana para que ustedes lo tengan en cuenta vale gente estar llegando en una especie de evento de recarga vale gente como galena últimamente siempre sale suele traer los bonos de diamantes que son por una especie de bonus bonus de recarga que se parecen a lo que viene siendo pues los eventos de recarga o sea ustedes pueden ver perfectamente lo que viene siendo pues los eventos de recarga que están aquí disponibles en este mismo instante así mismo estarían llegando los diamantes como pueden ver en la parte por acá un evento que a mí en lo personal pues no me gusta del todo yo prefiero obviamente mil veces lo que viene siendo pues la cuestión de los diamantes dobles en pago de sor que garena solía atraer solía atraer antes de manera más seguida ahora ya ni lo trae me gustaba mucho más esa forma que garena tenía de traer lo que viene siendo pues los diamantes sin embargo pues ahora no está nada mal vale pues peor es nada peor es que no trajera nada vale gente pero pues bueno ya veremos que se acaba de filtrar de lo que viene siendo pues estos próximos días pero por ahora todo se rumorea a que va a estar llegando lo que viene siendo pues diamantes si o bonus de diamantes el próximo fin de semana vale hasta aquí lo que viene siendo pues la información digamos ustedes qué opinan y qué piensan en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que viene siendo la descripción y bueno también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse en el like y nos chao